La Guardia Civil ha desarticulado una red que había defraudado 15 millones de euros del IVA correspondiente a la compra de vehículos de lujo, procedentes principalmente de Alemania, Holanda y Bélgica. Se ha detenido a 10 integrantes y se ha imputado a otros dos. Tras las investigaciones llevadas a cabo por los agentes, se detectó un grupo delictivo dedicado a la compra de vehículos en países de la Unión Europea eludiendo los impuestos. Para ello, utilizaban el esquema clásico en este tipo de fraudes, consistente en situar en el primer escalón de la importación de los vehículos a un operador fraudulento, registrado previamente en el Registro de Operadores Intracomunitarios, para que simulara operaciones de compra de productos en la Unión Europea, que al tratarse de operaciones intracomunitarias, están exentas de IVA en origen. Este primer operador español recibe el nombre de Trucha, y suele ser una sociedad limitada con poco o nulo capital, sin establecimiento ni trabajadores y tiene como administradores a sujetos normalmente insolventes. Su función consiste en transferir los vehículos mediante facturas ficticias con IVA a otras sociedades pantalla que actúan como parachoques ante la acción de la justicia y el fisco, pero sin declararlo ni ingresarlo en la hacienda pública. El siguiente paso era enviar los vehículos al empresario que los había encargado para venderlos a clientes finales o a otros distribuidores en España. De este modo, el IVA que la Trucha no ha ingresado en la hacienda pública se reparte entre todos los escalones de la cadena delictiva. Los especialistas de la Guardia Civil han completado la operación, habiendo investigado de forma exhaustiva y rigurosa, a 44 empresas y 85 cuentas corrientes, lo que ha requerido un estudio y análisis de miles de movimientos bancarios, así como el examen de una inmensa cantidad de documentación tributaria y mercantil, dado el abultado número de empresas y de ejercicios fiscales a controlar. También se ha averiguado el destino y procedencia de cientos de vehículos, lo que ha llevado a la conclusión de que esta operación es una de las operaciones más importantes en la materia llevadas a cabo a nivel nacional y, sin duda, la más importante en Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!